Lo llaman el quema tierras a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Y en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles a caballos muy ligeros Que habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen, hay una hora hay que apostar Medellín ya va en las riendas y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero, lo tenemos que doblar En San Lampar, cerca al paso, la prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi y a Stoliwiner blanqueaba También a Nirol de faca y el campeón se coronaba En las trescientas cincuenta y en cuatrocientas igual En la de cuatro cuarenta les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta y se fue de cementa Anda quebrando fuerte las puertas Un caballo en el valle de Texas No Compraya tenía una consigna Un viejito fue el que hizo la venta Pa' correrlo les pasó una clave Solo enséñenlo y suelten la rienda Pasó a ser del señor Jorge Garza Con el nombre del mandosclado Tres guerreras ganó en las palmas Y a la cuadra buitrón lo llevaron Tenían que jugar un compromiso Muy ligero venía el contrario Eran doscientas cincuenta yardas Para jugarse allá en las palmas Fue en caballo el tercer elemento Nada es fácil se llama la cuadra Conocido en el área de Houston Ya con varias carreras ganadas Aunque no era la tierra del cuaco Jorge Garza le tuvo confianza Me reservo el montón de la apuesta Pero fue una cifra muy alta Fui pendiente Fernando y Polo Para que no le faltara nada Llegó en una trailer desde Austin Y por fuera decía su nombre A montarlo llegaba el Caritas ¡Ay ustedes! ¡Ahhh! 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 Formaron al equipo perfecto Porque salen claros los errores Lo paseaba en la tabla el Caritas Le entregó las pilas a Fernando Se dio cuenta que no le gustaban Y al caballo hay que respetarlo Todo listo y tronaron las puertas Muy violento quebró el mal buscado ¡Ahhh! ¡Ahhh! No pudo el tercer elemento Acompañarlo toda la tierra Ese día les quebró su récord Y con un desmano en la rienda Cien catorce para ser exacto Resultaron traer mucha pieza ¡Ahhh! 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 No descansan Josécito y Marricor Porque les hicieron la revancha Adrián ya prepara el mal buscado Sabe que la lista va a ser larga No estaba equivocado el viejo Trae un caballo pa' acabar ese cuadra Si subastan aquella quinteta La compraban en cientos de miles Para testificar esa historia Llegaron un montón de civiles Clivellantejas abrió sus puertas Uno de los mejores carriles Cinco trailers llegaron cargadas Cada una ya traía su boleto La corona la estaban puliendo Para el que llegara más completo En la segunda de aquel programa El tasté se encontraba repleto Los de la cárcel en las tres cincuenta Alistando la fotografía A ver pa' donde basca la iguana Ya los protagonistas salían No había que ser un veterinario